Hola amigos, soy María Patricia Marín, la directora del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Quiero compartir con ustedes los avances y las novedades que han ocurrido luego del cierre temporal del teatro del pasado 19 de febrero. En principio quiero contarles que tan pronto se cerró el teatro, nos dedicamos a abordar dos frentes de manera simultánea. El primero consistió en reordenar y en reubicar la agenda cultural que teníamos programada para este año en el Teatro Metropolitano. Y ahí contamos con dos grandes aliados, con nuestros colegas del Teatro Pablo Tobón Uribe y el Teatro de la Universidad de Medellín, que acogieron gratamente las propuestas de las entidades culturales y artísticas que desarrollan la agenda de la ciudad. Puedo contarles que a día de hoy casi todas esas entidades fueron reubicadas y van a presentar de manera exitosa sus temporadas en otras salas, incluyendo la programación propia de Medellín Cultural. Ustedes saben que también nosotros programamos en nuestro teatro y es un gusto contarles que continuamos este año con nuestra programación, una programación que por supuesto tendrá que ser reducida porque nuestros esfuerzos tendrán que concentrarse en reparar muy pronto el teatro para volver a abrirlo a la ciudadanía. Contarles que este esfuerzo de programación que hacemos, este esfuerzo de trasladarnos a otras salas mientras tenemos una situación tan compleja por atender aquí en el teatro, obedece exclusivamente a ustedes. A continuar con la misión de Medellín Cultural Viva y también a poder suplir esas necesidades y esa demanda que siempre hemos tenido de parte de ustedes de una programación de calidad. De manera que es fundamental que ustedes se apropien de esos eventos que nosotros vamos a desarrollar de manera itinerante en lo que resta del año. Contarles que en la parte técnica también hemos avanzado bastante en la solución de esta renovación de la estructura metálica. Se encontró la solución más adecuada, más refinada, una solución que nos va a devolver el teatro como nuevo. De manera que no hemos parado de trabajar en un frente y en el otro. Queremos contarles que esto para nosotros significa un reto muy grande de consecución de recursos. Ninguna entidad cultural sin ánimo de lucro como la nuestra cuenta ni en su presupuesto de mantenimiento, ni en sus imprevistos con cifras como esta. Sin embargo, sabemos y confiamos en que vamos a lograr unir el sector privado, el sector público y las voluntades de muchas personas naturales, de nuestro público, de nuestros asociados, de muchas personas que nos han expresado su deseo de acompañarnos, su deseo de hacer donaciones. Así que los vamos a invitar a que nos sigan a partir de este momento en una campaña que vamos a denominar Tu Teatro Te Necesita. Esta es una campaña que va a abordar tres líneas o tres campos de acción. El primero es Asiste y ese campo de acción los está invitando a que asistan a nuestra programación. Los está invitando a que sean muy conscientes de que la compra de una boleta en este momento es muy importante para nuestro teatro, es muy importante y suma mucho. Otra de las líneas es Dona. Quienes crean que pueden hacer una donación será bienvenida en este momento. Vamos a habilitar una parte de nuestra página web para que a través de ese sitio puedan hacer donaciones, si así lo quieren y si así lo pueden hacer. Y si creen que en las dos anteriores líneas no pueden participar, pues nos queda una que se denomina Compartir. Y en esa línea lo que les estamos pidiendo es que toda esa información que estamos emitiendo de nuestros eventos la compartan entre las personas cercanas y entre quienes ustedes crean que pueden animarse a asistir, a donar o también a compartir. En este momento se trata de sumar voluntades, de sumar esfuerzos y toda la solidaridad que venga de parte de ustedes va a ser fundamental para que superemos esta situación lo antes posible y de la mejor manera. Así que les extiendo esta invitación a asistir, a donar y a compartir porque hoy tu teatro te necesita. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!